La figura de Luis de Castresana no ha sido lo suficientemente reivindicada, hasta hoy. Esta vagoneta cedida por el Museo Minero e instalada junto al funicular de la Reineta recuerda a este escritor nacido en Ugarte en 1925, Premio Nacional de Literatura y a quien le debemos el otro árbol de Guernica, el mejor libro que se ha escrito sobre los niños de la guerra, él de hecho lo fue. Su sobrino José Luis recordaba hoy cómo le ayudó a distribuirlo. Pero eran tiempos en los que no existía el marketing. Con el libro de Luis de Castresana, con el otro árbol de Guernica, gracias a que el amigo Luis, José Luis, le echaba un capote a su tío y de esa forma enviaba todos los pedidos que tenía. Efectivamente. Y empezaron al principio con muy pocos libros, pero en cuanto me parece que fue el propio Aleiza, que fue alcalde de Bilbao, cuando le dio el libro le dio publicidad y a partir de ese momento se venía como rosquillas. ¿Fue así? Fue Carreaga. Carreaga, Carreaga, sí. O sea, que los sobrinos estuvisteis ayudándole a distribuir el libro. El sobrino. Ah, el sobrino. ¿Eras el sobrino preferido de Luis de Castresana? No hay más. Oye, entonces súper orgulloso de que le hagan este reconocimiento, ¿no? Lo he descontado. Y muy agradecido, además. Pudo haberse quedado con la familia francesa que le acogió y que le quiso como a un hijo, pero su corazón estaba en la zona minera. Por eso nadie como él para describirla y para reivindicarla en sus artículos. Y decía lo siguiente, desde la reineta podemos abarcar con los brazos a sus más entrañables significaciones. El monte, el valle, la mina, la fábrica y el caserío. Y el mar, la mar. La referencia del árbol de Guernica, el libro que él escribió. Y esta nuestra tierra desventrada durante años por canteras, galerías, barrenos, llena de fábricas y de viejo rumor de ferrerías. ¿Cómo es posible que sean, que es a lo que yo quiero reivindicar, cómo es posible que sean miles de vizcaínos que desconocen esta zona tan poderosa, de tanta tradición, que constituye un sentido de la semilla, la razón de ser, la identidad y el corazón de una parte decisiva de nuestra provincia. Por eso es triste, patético, el desconocimiento que existe sobre nuestras encartaciones. Luis de Castresana también fue el primero en darse cuenta que desde la reineta se divisaba buena parte de Vizcaya, circunstancia que no ha pasado desapercibida para la Asociación de Vecinos del Barrio, que lleva tiempo reivindicando que la campa del Asturiano se convierta en un balcón sobre el Gran Bilbao. Recogiendo esa petición, en un mes la Diputación tendrá listo el proyecto para construir un mirador. Bueno, nosotros lo que no queremos es que la campa se urbanice, sino hacer un parque con árboles autóctonos, con unos bancos donde se disfrute de las maravillosas vistas, como ya decía más Luis de Castresana, que realmente este es el balcón de Vizcaya, y una manera también de hacer rincones con encantos, que estamos ahora trabajando con eso, y además es una manera de desbrozar, limpiar y recuperar zonas que están degradadas. Bueno, también decir que al final nosotros lo que estamos trabajando es esa recuperación de la memoria histórica, tenemos una galería con las vagonetas más grandes del mundo aquí, entre la areneta y la arboleda, que lo que pretendemos es que se recupere esa zona y que sea visitable. También decimos que el patrimonio de Trápaga tiene que estar gestionado desde el propio municipio de Trápagarán y dejarnos ya de tenedores y de cazos en la zona que no, al final lo que está es modificando la historia y el entorno, como bien dice también Bellas Artes de la Universidad de la UPV. Por eso hoy los miembros de la Asociación Vecinal de la Reineta sí estaban satisfechos porque esta vagoneta, y no las esculturas de los lagos, en su opinión, sí representa el pasado minero de este precioso enclave.